Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un vídeo que va a ser distinto. Va a ser distinto porque como bien sabréis, yo siempre he tocado aquí, pues, voceo y MMA, pero siempre desde un enfoque, desde el punto de vista de los videojuegos, ¿no? Del ocio digital, podríamos llamarlo. En el día de hoy quería aprovechar, porque además tenía ganas de hacer el vídeo, ¿no? Y no sabía, digo, ¿les gustará? ¿No les gustará? Bueno, me voy a lanzar a la piscina. Al final dicen que el que no arriesga no gana. Y yo no sé si ganaré, pero tenía ganas de compartiros esto que ahora vais a ver, ¿no? Básicamente, os pongo un poquito en situación, en la noche de hoy en España se celebrará el UFC 271. Un evento que somos muchos los que llevamos esperando bastante tiempo, porque se volverán a ver las caras en él Robert Whittaker con Israel Adesanya. Después de lo que pasó en octubre de 2019 en el UFC 243, si no recuerdo mal, era el 243, llegan los dos luchadores en un punto de su carrera bastante, bastante distinto, si me lo permitís. Pero aparte, esta cartelera se compone de otros dos combatazos bestiales, que son el Derrick LeWitt contra Taito Ibaza, Derrick LeWitt una de las manos más pesadas de las MMA actuales, y el Yarez Cannonier contra Derek Branson. Un combate que creo que va a ser posiblemente el más cerrado de toda la noche. Yo, lógicamente, no me voy a centrar en todas estas peleas, porque el vídeo es súper extenso, pero tenía ganas de hablar de mi punto de vista, no sé si llamaslo una predicción, de lo que va a suceder en este Robert Whittaker contra Israel Adesanya 2, ¿vale? Voy a entrar ya en materia, por supuesto os digo, si os gusta el vídeo me ayudaríais un montón dando un buen like, lo podéis dar ahora mismo, aquí abajo del mismo vídeo, y suscribiéndoos al canal si todavía no lo estáis, además de activando la campanita. Una vez que os suscribíos, sale lo de la campanita para no perderos contenido venidero. Vale. UFC 271. Robert Whittaker, Israel Adesanya 2. Después de lo que pudimos ver, bueno, paréntesis, para un momento. Después de esta predicción vamos a ver el primer combate, ¿vale? Que celebraron los dos en octubre de 2019, y reconozco que ha asumido unos riesgos brutales de cara a todo lo que tiene que ver con temas de derechos de autor en YouTube. Estoy tranquilo en el aspecto de que creo que no infrijo ninguno, me he leído bien las normas, en fin, creo que no me las juego. Pero si me las juego y tengo algún problema, a pesar de que, vamos, siempre que el vídeo se me respete, va a quedarse aquí colgado, y para el próximo, si os gusta este tipo de contenido, pues vemos cómo lo adaptamos, ¿no? Vale. Antes de meternos a ver la pelea completa, de cara a esta segunda pelea entre estos dos luchadores estelarés, ¿cómo creo que llegan cada uno? Bien. Pues después del caos recibido por Whittaker por el luchador australiano, como hablamos en el 2.43 de UFC año 2019, por parte de De Sanja, creo que se han, por lo que se ha podido ver en sus redes sociales, se ha enfocado mucho en mejorar aún más de lo que ya, bueno, tenía un nivel brutal, pero insuficiente para De Sanja, bajo mi punto de vista, en mejorar el striking, ¿vale? En mejorar el striking, la lucha en pie, a pesar de que considero que posiblemente Whittaker no se centre en esta faceta de la lucha para enfrentar al nigeriano en esta segunda pelea. ¿Por qué? De Sanja es un tío que en la pelea en pie plantea bastantes dilemas continuamente, sabe adaptarse muy bien a las cualidades del luchador que tiene enfrente, y es un maestro de la distancia, es un maestro de la distancia que continuamente se va, bueno, creo que va aprendiendo de lo que tú le planteas, ¿no? en los distintos asaltos desde que empieza el combate. Es aquí donde pienso que Whittaker tiene que ser más listo, y donde posiblemente aprendiendo del primer combate ahora trate de derribarlo. ¿Es esto una tarea sencilla? Para nada. Para nada, lo que pasa es que Vlahovic planteó una, bueno, planteó un dilema, porque realmente creo que ofreció ahí un poco de luz a todo el que veía imposible meterle mano a De Sanja. Los pesos eran distintos, eso es una realidad, ¿no? Y no es comparable posiblemente a lo que ahora pueda plantearle Whittaker a De Sanja en esta segunda pelea. Pero a pesar de eso, considero que el australiano tratará de derribarlo, algo que por el manejo de las distancias de De Sanja no va a ser tarea fácil ni muchísimo menos, ¿no? Dejemos de lado el hecho de que una vez ya en el suelo, y en caso de que consigas llevártelo a este terreno, también el luchador nigeriano pues tiene sus armas y sabe también desarrollarlas de manera bastante correcta. A rasgos generales pienso que Whittaker pues llega como un luchador bastante más maduro después de lo que planteó en la primera pelea, y que no se va a tirar a la piscina ni muchísimo menos, teniendo en cuenta que a De Sanja pues aparte es un luchador que no solo maneja bien las distancias, sino que tiene ese dominio del octágono y esos desplazamientos laterales con los que continuamente te va pues creando, bueno, esas ilusiones realmente para que te lances a la piscina, para que puedas cometer fallos, para que él pueda aprovecharlo, etcétera, ¿no? Yo pienso que ahí Whittaker va a ser bastante más cauteloso de lo que vimos en el primer combate. ¿Y qué es lo que ocurre con Israela de Sanja? Bueno, pues con Israela de Sanja ocurre algo bastante curioso, y es que a mí me da la impresión de que llega esta pelea confiado. Posiblemente sea, vamos, casi seguro una impresión errónea por mi parte, pero me da la impresión de que llega bastante confiado, es como si hubiese bajado un poco el pistón a sabienda de lo que es capaz de hacer. ¿Habrá sorpresa en esta pelea? Ahora, es difícil, es difícil pensar que vaya a haber sorpresas, que Whittaker vaya a dar el campanazo y que Adesanya, pues, bueno, precisamente preso de esa confianza que muestra de cara al exterior, ojo, esta confianza puede ser totalmente ficticia, puede ser un papel que él interpreta, que es lo más probable, de cara a que todos pensemos eso, ¿no? Pero la realidad es que él es plenamente consciente y conocedor de sus capacidades, creo que se sabe superior a Robert Whittaker en todas las facetas de la lucha, y aquí realmente lo que va a decantar el combate para un lado o para otro va a ser el planteamiento que el primero, que Robert Whittaker, el australiano, sea capaz de hacer, o como sea capaz de llevar la progresión del combate desde que de inicio el mismo, ¿no? Si tuviésemos que hablar de unos porcentajes, me gusta mucho esto de hacer predicciones con porcentajes, porque, bueno, de alguna manera también me mojo y luego, pues, digo, mira, me equivoqué, pues, acerté por esto, por lo otro. Yo posiblemente daría, o me iría a un 70-30, lo que pasa es que el 70-30 lo veo quizás demasiado abultado, ¿no? A favor de Adesanya, o me iría a un 60-40, que ya quizás lo veo más apretado. Eh, un... ¿Qué os digo? Un 65-35 creo que sería lo ideal a favor de Israel Adesanya. ¿Por qué Israel Adesanya? Resumiendo por lo que os he comentado, me parece un luchador bastante más completo que Whittaker en todos los aspectos, incluso llegando a irse al suelo, que dudo que consiga mantener una pelea a ras de suelo Robert Whittaker con las capacidades de Adesanya. Es un tío súper escurridizo. Pues creo que incluso ahí, en nigeriano, podría salir bien parado. Ahora bien, eso es lo que yo creo que va a pasar. ¿Cómo creo que va a terminar la pelea? ¿Por KO? ¿Por decisión? Pienso que es posible que veamos un KO de Adesanya en los últimos asaltos. Cuarto, quinto, por precipitación de Whittaker cuando vea que no le salen los planes que ha planteado en un principio. O eso, o si Whittaker no cae en el error de precipitarse, nos vamos a ir a decisión y ahí va a ser donde el nigeriano se lleve el gato al agua. Bueno gente, en este punto es donde yo tenía pensado compartiros el primer combate entre los dos luchadores, pero una vez que ya lo tenía editado, exportado, subido a YouTube y tal, me lo ha bloqueado en todo el mundo. Entonces he tenido que meterle la correspondiente edición a lo que ya estaba hecho para poderos compartir este contenido que ahora mismo estáis viendo. Si lo estáis viendo es buena señal. Lamento por la parte de que me toca que no podáis disfrutar de todo lo que tenía pensado, pero ya sabemos cómo son las cosas de esta plataforma, ¿no? Los derechos de autor son muy caprichosos a veces. La pelea estaba gratuita con el canal de YouTube, pero por lo visto puedo verla, pero no compartirla. Entendible por otra parte. Así que lo dicho, si os ha gustado, pues me ayudaríais un montón con un buen like, suscribiendo, comentando, etc. Espero vuestros comentarios al respecto, de vuestras predicciones para este UFC 271, y que me digáis quién pensáis que se lleva la pelea. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.